Imaginaos que yo ficho a Zichero o a un intercambio de, yo qué sé, de Zichero por Campu, ¿vale? Pongo el ejemplo. Vale. Y Zichero se pica un montón y viene a mi equipo y dice, yo no voy a jugar. Bueno, pues... Es que eso tienes que hablarlo con él antes. Si deja la liga, ¿eh? Pero no voy a... ¿Qué creéis que sería la solución? Que se dejara como está, que se jodiera el presidente del equipo que lo ha fichado, que no, tal. ¿Qué creéis que pasaría? Pero vamos a ver, si el jugador llega y no quiere jugar, pues se va y se coge uno del draft y ya está. Pero es que, vamos a ver, o sea, ningún jugador del draft va a llegar a un equipo y va a decir, no juego. El único capaz es el único capaz. Pero Zichero va a abandonar a Liga entera, ¿no? Por eso, por eso. Zichero acabo de ver que ha dicho que no le importaría jugar con Juan, que no le importaría jugar en Saiyans con Grefg. Y va a decir dos o tres equipos más, o sea que no se va a ir. A mí me ha hecho dos reyes.